La carta de esta semana es el 6 de espadas. En esta carta vemos a una mujer rodeada de espadas, siendo llevada a un mejor lugar. No está viajando porque quiera viajar, pero debe soltar la melancolía que le trae su viejo hogar para llegar a un lugar mejor. Con un cofre en la mano, mostrando un poco de esperanza, mientras entrega en oración a la Deidad. La carta sabe que tiene que entregarlo todo para que su nueva aventura no sea un fracaso. Y el 6 de espadas nos habla de esos momentos donde estamos persiguiendo nuestros sueños, estamos persiguiendo nuestra pasión. Pero no encontramos una manera de continuar por donde vamos y necesitamos cambiar el rumbo para poder lograrlo. Posiblemente las circunstancias se sientan sofocantes, se sientan intolerables, casi a punto de querer soltar tus sueños. Pero algo dentro de ti te hace mantener fe y no soltar. Y por eso necesitas cambiar. Porque no entregarnos al cambio, muy posiblemente haga que esto termine de una manera fatal. Y esa es la invitación de esta semana. A que tomes tus sueños, esos sueños que sientes que ya se estancaron y que no se están logrando, y que tomes una nueva dirección. Si donde estamos se escuchan puras negativas y no encontramos el sí que requerimos, necesitamos buscar allá afuera dónde está el sí que necesitamos. Busca esa nueva dirección y entrégate en completa fe. Y esa es la manera en la que vamos a trabajar cada día de la semana. Lunes, 9 de oros. Comencemos por aceptar lo afortunado que somos. Quizás nos sentimos derrotados, pero estamos a unos pasos de lograr nuestros sueños. Da gracias por la experiencia ganada, por las relaciones hechas y el cómo te ha forjado para crecer en todas las áreas de tu vida. Soltemos el fatalismo y entreguémonos a la gratitud. Martes, trabajamos con el sol. Es momento de aceptar que la fortaleza de nuestra voluntad no viene de nadie y nada más que nuestra propia persona. Nosotros somos la fuente de fuerza y energía para nuestra vida. Y no se trata de algo narcisista, porque puede ser de bendición para otros sin dejar de lado vivir y disfrutar la vida como a ti te llena. Miércoles, con la rueda de la fortuna. No todo está bajo nuestro control, pero lo que hacemos con lo que la vida nos da, sí. Es importante aceptar las cosas por lo que son, sin tomarlas personales, sin crear pensamientos de paranoia alrededor de lo que nos sucede. La vida es un carnaval y hay que vivir bailando. JUEVES, LA ESTRELLA Quizás no existe evidencia de que una deidad existe, pero en verdad podemos ver evidencia de que algo está en acción cuando callamos nuestro ser y escuchamos. Llámale Dios, Diosa, Universo o nuestro propio subconsciente. No puedes negar que da los mejores consejos, pero nunca llegan a menos de que los pidas. VIERNES, LA LUNA En la oscuridad se esconden muchas cosas, y si no fuera por la luz de la luna, mucho de lo que se esconde en esa oscuridad se robaría lo que hemos construido. Tener una perspectiva positiva y relajada no significa que tengamos que perder atención a lo importante. Estar presente nos ayuda a disfrutar la vida, pero también a protegerla. SÁBADO, LA REINA DE ESPADAS Cuando pensamos en vivir apasionados, pensamos que es fuerza de voluntad y actuar sin pensar dos veces. Pero una vida apasionada también necesita ser maternada. Cuidarla, nutrirla, educarla, darle forma y propósito para que sea una pasión sustentable. DOMINGO, SOTA DE ESPADAS Ya que vamos encarrilados en lo que amamos hacer, se nos puede olvidar que siempre hay algo nuevo que aprender. Aun cuando seas un experto, toma el lugar del aprendiz. El mejor maestro es la humildad. Te ayudará a encontrar sabiduría y conocimiento en todo lugar. Y durante la semana para trabajar esta energía, utiliza el mantra PERSIGO MIS SUEÑOS SIN TEMOR AL CAMBIO Puedes utilizarlo durante tu día, varias veces repetírtelo a ti mismo, incluso utilizarlo dentro de la meditación. Puedes hacerla con tan solo un minuto de 4 o 6 respiraciones profundas. Mientras en tu mente repites el mantra. Puedes acompañar tus meditaciones con el RUDA MUDRA El cual es uniendo tus dedo pulgar, índice y anular de esta manera. Si te gusta agregarle yoga a tus meditaciones, puedes acompañarlo con el NAVASANA O también conocida como la POSE DEL BOTE Si esta pose no se te facilita, puedes hacerla con las piernas más abajo o una a la vez. Y te recomiendo comenzar tu día con un trabajo de respiración llamado NADI SHOPHANA Para esto vas a utilizar tu dedo pulgar e índice de tu mano derecha. Ahora, comenzamos tapando tu fosa derecha y respirando profundo con la fosa izquierda. Tapamos nuestra nariz, aguantamos respiración por 5 segundos y exhalamos por nuestra fosa derecha. Y comenzamos a respirar profundo por nuestra fosa derecha. Volvemos a tapar nuestra nariz por 5 segundos. Y exhalamos con nuestra fosa izquierda. Puedo repetir esto por 4 a 6 veces. Esta semana se va a tratar de trabajar mucho nuestro ego y nuestra fuerza de voluntad. Así que tente mucha paciencia, mucho amor propio. Nos vemos a la próxima semana. Les amo. ¡Suscríbete al canal!